Somos lo que comemos, la vida es así, de lo que disponemos hay que saber elegir. Ya lo dijo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y eso mismo te digo yo con esta canción. Muy buenas queridas amigas, amigos y queridas familias. Mirad, qué seta más maravillosa, la tengo hace años, la cuido con mucho mimo. Ahí está, sonriente y con toda la dentadura. Me voy a lavar las manos, hoy viene mi hermana Eva con una super tarta, selva negra. Y yo voy a arrancar con un plato que os va a encantar. Es un puré de patata, ligero, 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 como una cremita de patata, con un huevo escalfao maravilloso, unos honguitos salteos y unos aros de cebolla crujientes. Una receta inspirada en el restaurante Alameda, de Fuenmayor, en La Rioja, muy cerquita de Logroño. Una cocinera, diez, Esther, y un marido, diez, Tomás, que asa como los mejores. Va por todos. Y aquí tengo los ingredientes para hacer esta receta maravillosa, sencilla pero maravillosa. Y tengo las patatas, los hongos, los huevos, una cebolla. Aquí una crema que voy a hacer con leche, harina, huevo y luego el pan rallado. Con esto vamos a hacer las cebollas, los aros de cebolla como crujientes. ¿Cómo no? Crujientes. Mirad, pero el primer trabajo que voy a hacer, sencillo. Estas tres patatas las voy a cocer aquí, en media hora, más o menos, media hora, a fuego no muy fuerte, para que luego poder pelarlas y hacer una crema muy ligera, como os he dicho. Es como una cremita ligera, ligera de puré. Una maravilla. Le pongo un poquito de sal, así, le pongo la tapita. Y ahora lo que voy a hacer es la crema, la voy a dejar preparada. Mirad, donde luego vamos a rebozar los aros de cebolla. Huevos frescos es importante tener. Aquí vamos a hacer harina. Vale. Un huevo entero. Un huevo entero. Leche. Y una pizca de sal. Pizca de sal. Vale. Esto lo dejamos bien batido, aquí. Y en esta crema pasaremos los aros de cebolla y de aquí al pan rallado y luego freír. Y así dejo esto ya listo. Cuando digo yo que la Alameda, en La Rioja, en Fuenmayor, he solido decir más de una vez. Para mí uno de los mejores restaurantes, no conozco todos, claro, está claro, hay muchos buenos. Pero para mí uno de los mejores restaurantes. Es donde más a gusto he comido. Me acuerdo que he ido muchas veces, ¿eh? Y parece que hace tiempo que no voy. Tengo unas ganas de ir. Y un día fuimos Juan Jolanda, Pello y Turayn, Ramón Roteta y yo. Tengo cuatro. Cuatro que nos gusta comer. Y Pello, un amigo nuestro, cuando salieron al comedor, a Tomás y a Esther les dice, hoy es el día que mejor he comido de mi vida. Y Pello ha comido bien todos los días. Y ellos no se olvidan de ese día tampoco. Porque eso les habrá dicho mucha gente, pero Pello estaba tan emocionado. Dice, pero qué bien estamos comiendo. Pero qué bien estamos comiendo. Y la verdad es que se come de maravilla. Y mando un saludo muy cariñoso. La verdad es que qué ricos son los puré de patata, ¿eh? Son muy, muy ricos los puré de patata. Mirad, ya veis cómo tengo aquí. Cuando no os da de sí, veis que se pone aquí una cucharita de palo. Y así podemos con todo. Vamos a pasarlo todo bien. Y esto lo vamos a hacer, como os he dicho antes, no sé si será tan rico como los que hace Esther, el puré. Pero le vamos a dar el cariño que tenemos encima, ¿eh? Que lo tenemos todo. Aquí. Aprovechamos todo. Vale. Esto a lavar. Y ahora aquí, a este puré, ponerlo a punto. Bien. Yo he guardado aquí el agua donde hemos cocido las patatas. Ponemos pizca de sal. Pizca de sal. Un poquito de pimienta. Blanca molida. Una gotita de aceite. Así. Aceite de oliva virgen extra. Y un poco de caldo. De este donde hemos cocido las patatas. Vamos a ver. Mejor con varilla. Así. Y hacemos un puré ligero. Ligero, suave, suave. Muy interesante. Hemos dejado un puré ligero, que es lo que queríamos, ¿eh? Así. Que no quede un mazacote ni seco, seco, ¿veis? Ligero. Le añadimos ahora un poquito de perejil picado para darle nuestra propia personalidad. Ahí. Epa. Ya está. Tenemos el puré. Listo. Probado de sal. Al punto. Aquí el agua. Hirviendo. Donde vamos a escalfar. Estos cuatro huevos. Uno por uno. Con cuidadín. Así. Quieto ahí. Vale. Qué cáscara más dura tienen estos huevos. Muy bien. Buena señal. También de calcio. Así. Bueno, tenemos los cuatro huevos escalfando. Se escalfan en unos tres minutos hirviendo a fuego no muy fuerte. En unos tres minutos. Vale. Los huevos en marcha. Este hongo que me queda, mirad, yo lo estoy cortando así. Los he limpiado. Un poquito los rabitos. Ahora, hago así. En láminas un poquito gruesas. Y ya los tengo listos para saltear. Vale. Honguitos. En el sitio. Me quedo ahora haciendo los aros de la cebolla. Mientras se me escalfan los huevos. Vamos a cortar la cebolla así. Ahí. Vamos a hacer aros. Y ahora os digo cómo los saco de aquí para luego pasarlos por esa crema y el pan rallado antes de freírlos. No estoy haciendo muy finos, muy finos para que quede, por ejemplo, mirad, esta primera capa fuera. Esta no nos sirve. Pero aquí ya empezamos a sacar los aros de la cebolla. Estamos sacando el último huevo escalfado. Muy bien. Lo dejo aquí. Esto está listo. Tengo el aceite calentando para freír los aros de cebolla. Que ya los estoy pasando. Mirad, por esta mezcla que hemos hecho de harina y huevo y leche. De aquí los pasamos al pan rallado. Y de aquí directamente ahora a la sartén donde tenemos el aceite caliente. Así. Vamos a ver. Ahí vamos bien. Empezamos a freír los aros de cebolla sin amontonarlos para que queden bien doraditos. Vale. Y entonces ahora lo que hacemos es, en esta otra sartén ya tenemos el puré. Estamos friendo los aros de cebolla, que los voy a sacar aquí. Atenta a la compañía. Papel absorbente. Quieto. Epa, que no se me queme nada. Así. ¿Veis? Vamos friendo y dolando así, que se quedan crujientes, crujientes. Esos son los aros de cebolla. Con esta mezcla que hemos hecho. Ahí. Le bajo un poquito el fuego. Vale. Meto otros cinco. Así. Pongo un poquito de aceite en esta sartén. Vamos allá. Alguien ya no. Con los hongos. Un diente de ajo en laminitas. Y cuando esté doradito, le metemos candela. Vamos a ver, un diente de ajo. Ahí. Aquí. Golpe. Ya estamos rematando la receta, ¿eh? Hay que andar un poquito atento. Estoy haciendo ya tres cosas a la vez. Un hombre haciendo tres cosas a la vez es un escándalo. Bien. Me va a dar tiempo para no quedar mal. Venga, va. Venga, que puedes, arqueñano. Tres cosas a la vez. Sí, sí. Un arqueñano puede. Va. Aritos de cebolla bien doraditos, crujientes. Fuera. Metemos otros cuatro. Ya empieza el ajo a chisporrotear en la otra sartén. Vale. Este aquí. Esto fuera, esto fuera. Muy bien. Ya voy limpiando cosas. Los honguitos los tengo aquí. ¡Uy, qué gozada! Ya está esto casi, ¿eh? A ver, atendiendo todos los frentes. Aquí un poquito más de calor. Aquí esto va muy bien. Perfecto. Cuando el ajo ha tomado un poquito de temple, los hongos. Pizca de sal y saltear estos hongos. Si no tenéis hongos frescos, que diréis, ¡Joder, claro! Carlos, tú tienes hongos. Si no tenéis hongos, con cualquier otra seta de cultivo o silvestre. Tranquilamente. Estamos en el momento cumbre. En el momento cumbre. Mirad, el puré ligerito que yo os decía, lo repartimos así en el fondo del plato. Ahí. Y ahí colocamos ahora un huevo escalfado. En el centro. Así. A un lado colocamos unos aritos de cebolla. Como cuatro. Y al otro, unos honguitos, que voy a apagar el fuego ya, que están... Esto sí que es una... Esto sí que es un auténtico manjar. Mirad. Así. Bueno. El toque final. Sí. Porque se lo merece. Así. Es como un barniz, que diríamos, ¿no? Aquí esta. Y aquí cada uno. Su perejilito. Ahí. He hecho mano de la fuente, he hecho mano del plato. Y mi hermana Eva, acércate y a ver cómo superas esto, guapa. Que tu hermano la nota la ha sacado hoy muy buena. Hola, Eva. Buenas, Carlos. Te lo he puesto complicadito, ¿eh? Me lo has puesto muy complicado, pero yo no me voy a emedrentar. Bien. Ya sé cómo son las larguiñanas. Vengo con una cachotarta. Mira, ingredientes y muy fácil. Súper rica. Vamos a empezar con el bizcocho. Un bizcocho de chocolate. Vamos a hacer una tarta selva negra. Selva negra. Sí, deliciosa. Harina, cacao en polvo, levadura en polvo, un poco de bicarbonato, azúcar, mantequilla, huevos, chocolate fundido. Y aquí tengo leche, que si me la pones a calentar, templar solo, la vamos a cortar con un poquito de vinagre. Con esto vamos a conseguir que el bizcocho sea muy jugoso y aguante más tiempo. Luego, vamos a bañar, la selva negra es una tarta que lleva un licor y cereza negra. Un poquito amarga. Ya. No es como la del jerte, ya que la tarta es alemana, no tiene lo del jerte. Ya. Tienen otro tipo de cerezas, salvaje. Nosotros tenemos nuestras cosas. Eso es. Pero, la vamos a usar porque tenemos mermelada de cereza negra. Luego, con un poco de licor, Kirsch, que es de cereza, agua y azúcar, haremos un jarabe para emborrachar el bizcocho. Entonces, poco a poco. Arranca. Y nata. Vamos a arrancar. Va. Mirad, muchos ingredientes, pero lo seco como siempre, ponemos dentro. Ahí. Harina, cacao. Cacao, fíjate. Venga. La levadura. Muy bien. Así. Y el bicarbonato. Y aquí me falta una pizca de sal que se la ponga. Y esto, mézclalo bien. Todo bien mezclado. Todo bien mezclado. Vale. Por otro lado, vamos a poner la mantequilla aquí, dentro, con el azúcar. Ahí. Todo dentro. Y vamos a batir. Es curioso, quien inventó estas cosas, porque ya cuando se saben las cosas, se sabe. Pero claro. Aquí hay mucho trabajo de laboratorio. Sí, pero lo bueno es que ya al saberlo, como lo sabes tú, lo puedes explicar. Claro, claro. La leche, una vez que esté templadita, te la controlo. Sí. Simplemente añádele el vinagre y vamos a dejar que se corte. Va a tardar unos 4 o 5 minutos. En cortarse. En cortarse. Muy bien. Aquí añádeme un huevo, por favor. ¿Va? Sí. ¿Entero? Entero. Eso. Que se incorpore bien. Cuando el segundo huevo está ya bien integrado, añadimos el chocolate. Muy bien. Añádele el vinagre a la leche. El vinagre a la leche templada para que se corte, ¿no? Sí. Vale. Y cuando vuelvas, rebaña luego este chocolate bien, bien. Muy bien. Voy con la lengua. Eso es. Ahí. El hecho de usar vinagre en el bizcocho le va a dar mucha jugosidad. Y es, al cortar la leche vamos a hacer un tipo de requesón, no una cosita. Le da mucha gracia, ¿eh? Bueno. Ya está la leche cortada, Eva. Pues añádela poco a poco. Venga. A ver. Vamos allá. Pongo así y te voy poniendo. Eso. A poquitos. Sí. Sí, ahí va bien. Venga, así. Más rápido. Y bien mezclado, ¿no? Sí. Mezclamos bien, bien, bien al estar calentita. Eso es. Perfecto. Ahí. Bueno, Carlos. Muy bien. Esto ya lo tenemos, ¿eh? Perfecto. Ahora vas a colar esto ahí encima para mezclar, ¿verdad? Eso es. Con el colador. Venga. Yo te voy añadiendo. Sí. Lo que sí veo es que las chacatillas que van a ir estampadas la temporada que viene. Hoy vamos con pequitas. Nos han salido pequitas. Vamos allá, poco a poco. Vamos echando así, le vamos incorporando aire. Aire y, bueno, posibles pelotitas que pueda tener la harina o el cacao. Se quedan en el colador. Se quedan en el colador. Perfecto. Ahí. Estamos tamizando. Eso es. Eso es. Se me había olvidado deciros, el horno lo tenemos a 180 grados. Este bizcocho nos puede aguantar tranquilamente unos días bien jugoso. Es mejor hacerlo de víspera porque luego vamos a tener que cortarlo y es mejor que se asiente un poco. Bueno, Carlos, esto ya está. El molde. El molde. Muy bien. El molde. Te hago el jarabe yo. Ahora vamos a marcar mientras hace el bizcocho. Eso es. Ya te sujeto. Sí, prefiero eso, que me sujetes. El molde, ya veis, forró con papel de horno. La masa de bizcocho densa, rica, o sea... Interesante. Muy interesante. La repartimos así, dando pequeños golpecitos. Ahí. Qué buena pinta. Qué buena pinta. Por si hay algún hueco que no se haya rellenado, unos golpecitos secos y nos vamos al horno. Mientras esto va a estar en el horno, mientras esto se va haciendo, va a estar en el horno entre 45 y 60 minutos, 180 grados. A los 45 meteremos un palillo en el centro. Y si está seco, está hecho. Está hecho. Y si no, un ratito más. Bueno, mientras eso se va haciendo, marcamos el jarabe y vamos a hacer también montar la nata. Explica los tres ingredientes del jarabe. El kirsch, licor de cerezas. Muy bien. El agua y el azúcar. Esto dejamos hervir 10 minutos, más o menos, y luego dejaremos enfriar. Y esto va a ser para bañar. Luego aquí tengo la nata con el azúcar que vamos a montar. El chocolate lo vamos a rallar. Y a la vuelta, el bizcocho hecho, dejaremos reposar para cortar tres lonchas. Perfecto. Y solo nos queda terminar. Pues... Y yo creo que con el plato que tú has hecho y este postre... Bueno, es un día de fiesta, el de hoy. Esto es un pedazo de tarta. Un pedazo de tarta. Selva negra. Ahí. ¿De dónde vendremos los arquiñanos? ¿De qué tipo de selva? Pues no sé, pero nos están saliendo pequitas. Aquí tenemos el bizcocho con tres lonchas, tres filetes y una, lo que es la parte de arriba. La boina. La boina. Se la he dejado aparte porque si no, no me iba a dar base para poner las frutas encima. Así está bien el bolsadito. Eso es. Perfecto. La mermelada de cerezas, ya veis, se ven las cerecitas negras. Negras, negras muy interesantes. Sí, señor. Ponemos. Esto ya está. La nata, la tenemos montada. Pues ahora vamos a poner botones. Ahí. Así. Ahí. Ponemos todo. uno encima de otro. Vaya, vaya tarta más interesante. Es que, a ver. Qué cosa más rica. Muy rica. Es una tarta muy rica. Buah. Colocamos. Venga. Uh, y la misma historia. Y la misma historia. Muy bien, Le vamos a dar altura. ¿Eh? Ahí. Empezamos siempre con los botones de abajo por si no nos salen tan bonitos. Vamos haciendo, cogiendo un poco de técnica. Venga. Vamos con la siguiente. Y aquí ya el botón vamos a hacerlo. Ya adorno un poquito. Más, sí. Y en el centro vamos a poner nuestras frutas. Vale. Ahí. Vamos a poner, he cogido unas fresitas, unas grosellas, moras, frambuesa. Vamos a poner en el centro. Está todo limpio. Qué buena pinta, por favor. Eso es. Oh. Ahí. Vale. Esto ya retiramos. Retiramos esto. Muy bien. Y mirad, vamos a hacer un mix. Así, al centro. Al centro. Ahí. Así, las grosellas. Las grosellas desgranadas. Algunas sí, y alguna ramita también, Carlos. Alguna fresita, lo dejo con el verde, que creo que le va muy bonito. Así. Y ahora vamos a rematar la tarta con un poco de chocolate este rallado. Y ya puedes traer el... Para montar. El plato para el montaje. Así. Ponemos... Le quito esto. Un par de cucharadas del chocolate rallado. Así. Que ponemos por todo. Qué buena pinta tiene esa tarta, por favor. Y ahora vamos allá. Agárranme el papel de abajo. Sí. Venga. Eso es. Eso es. Tranquila. Sí. Tranquila. Aquí tengo un pliegue. Contemple. Aquí tengo un pliegue. Eso es. Ya. Ahí estás. ¿Tú crees? Espera un poco, ¿eh? Ahí. Ahora sí que sí. Ahí estás, ahí estás, ahí estás, Eva. Ahora sí. Ahí estás, sí señor. Una y dos. Muy bien, Eva. Muy bien. Me has puesto hoy un reto complicado, pero ya veis. Te lo he puesto complicadito, un poco aumentado ahora. Es que has hecho un primer plato tan rico que he dicho, tengo que hacer algo, vamos. Sí. Clásico, que no por clásico, peor. Venga. Vamos allá. Coloca ahí tu obra de arte. Mi obra de arte. Bueno, amigas, amigos, familias, el Larguiñano y Larguiñana se despiden de todos vosotros. Hasta mañana, que estaremos aquí en Antena 3. Aquí estaremos, en la antena del ñañán y en otoño, vamos, no nos lo podemos perder. La tele, abierta.